El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry, sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM, y en la web, radiomundialrg.net, llegando en nombre del triple gordo. Está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, las recargas, esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, The One For You y la señora Suá. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servifrenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genepesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Genepesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado la bola loca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor. Cinco mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pasen de lo mejor. La bola, la bola loca. Un juego es para todos. Aquí juega el que le pro. La bola, la bola loca. Escucha. Y tienes más chance de ganar. Oye, si te toca, te toca. Juega, juega, juega. Pero juega y baila. La bola. Y cantar otra vez. La bola loca. Otra vez. La bola loca. Receptora de Loterías 4U. Le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación. El servicio de sistema para trabajar con todas las loterías. Los parlay, los animalitos. Todas las jugadas. Te la brinda la banca 4U de Juan 4U. En Barquisimeto, Estado Lara. En la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 04-14-546-4489. Es la banca 4U. En Barquisimeto, es por los loterías. La que manda en la carrera 18 con calle 49. La de José Gregorio. Con la venta de triples terminales. Los distintos prospectos de las loterías. Los animalitos. El parlay en bolívares y en dólares. Rifa todos los días de moto. También rifa de camionetas. Allí lo encuentras. En Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49. Y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel. Los datos de María. El parlay de las grandes ligas. En SportLock Loterías. La que manda. Carrera 18. Esquina calle 49. Te esperamos. En Barquisimeto. Centro de apuestas. El trémol de la suerte. La que manda en Barriunión. El trémol de la suerte. Carrera 1. Entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas. Los triples. Los terminales. Los animalitos. Los parlay. Allí lo vas a encontrar. En el trémol de la suerte. Además. Puedes jugar vía online. Llamando al 0414 560 8717. El trémol de la suerte. Comercializadora Barrios. De Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional. Con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico. Atención de primera. Y lo más importante. El pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora. Y todo el sistema electrónico. Completamente gratis. En Barquisimeto. Calle 48. Entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional. Puedes llamarlo al 0426 557 8156. Por Movistar. 0424 502 5666. Comercializadora Barrios. Tuquino llega con más premios y más posibilidades de ganar con el Extra de la Alegría. Además de los premios que sortea Tuquino podrás ganar 5 premios de 500, 5 premios de 1000 dólares. Y dos resuelves por un año de 300 dólares mensuales. Y para los 15 aciertos, un millón de dólares. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414 513 4510. En Barquisimeto, Estado Lara. Y a nivel nacional. Resultados de las loterías. Sorteos del día martes. Zamorano al mediodía 502 700 Leo. En la tarde 634 529 Sagitario. En la noche 914 608 Tauro. Zulia al mediodía 968822 227 Libra. En la tarde 842 285 211 Virgo. En la noche 844 078 216 Virgo. Caracas al mediodía 379 109 045 Virgo. En la tarde 433 491 016 Aries. En la noche 284 090 859 Leo. Caliente al mediodía 180 481 167 Aries. En la tarde 260 174 410 Aries. En la noche 825 118 413 Cansa. Chance al mediodía 684 092 840 Virgo. En la tarde 973 619 285 Sagitario. En la noche 065 408 920 Leo. Gana con cartón lleno doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta a cero kilómetro. Si siete, seis o cinco números coinciden con la tabla de bingo, ganas premios a montón. Al acertar cuatro números formando cruz pequeña o cuatro esquinas, ganas también. Y ganas con tres aciertos formando línea o columna. Premios por todas partes. Gana tu carro y hasta veinte mil dólares al instante. Claro y raspao. Es Kingo, el juego rey. Loto activo a las nueve de la mañana el perico, a las diez el águila, a las once el caballo, a las doce el pavo, a la una la vaca, a las dos el gato, a las tres la lapa, a las cuatro el caimán, a las cinco el delfín, a las seis la jirafa y a las siete el mono. La granjita, a las ocho de la mañana la jirafa, a las nueve el águila, a las diez el samuro, a las once la cebra, a las doce el carnero, a la una la ardilla, a las dos el caballo, a las tres repitió el águila, a las cuatro salió el gato, a las cinco el chivo, a las seis el cerdo y a las siete el caimán. De lunes a viernes, de seis y treinta, siete de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo, este es órbita ochenta y ocho punto cinco FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas, por Popular 1130 AM en Barquisimeto, en la web radiomundialrg.net, radiopopular1130m.com, busca el show de las loterías, si no te da tiempo de oírlo en vivo, en YouTube, el show de las loterías. Mis suscriptores se dieron banquete ayer martes. ¿Qué ocurrió, mi pueblo? ¿Qué ocurrió, Marullo? Bueno, 914, Marullo, escucha bien, Marullo, 914, directo en Zamorano y especial del travieso, Daniel. En los animalitos, Marullo, el especial, lo más fijo, el 07 y el 07 a las nueve de la mañana, tempranito en los activos, ya usted estaba cobrando con el 07. Además, respondió el 19 a las 5 de la tarde en la granjita, respondió el de María el 23, 11 de la mañana en la granjita, respondió el del palillo el 17, que salió a las 12 del mediodía en lotoactivo, y el 12, dos veces el del palillo a las 11 de la mañana en lotoactivo, 3 de la tarde en la granjita. Este es el resumen, Marullo, ganaron en las loterías, ganaron en los animalitos, así las informa el travieso, Daniel. Suscríbete, 0412-534-7511, la suscripción del travieso, Daniel. Y recuerde, que en su agencia de loterías, Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, ahora te están vendiendo el carrusel millonario, mi pueblo. El carrusel millonario, puedes jugarlo en tu agencia de loterías, Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42, entre 20 y 21. Ahí les espera Don Alirio Cabrera. También tengo que hablarles de Sweet Home Lotería. Sweet Home Loterías, en la calle 60, entre carreras 12 y 13. Ahí les espera el amigo Alec. Y también en el Estadio Unbarquisimeto, con las mejores arepas, las mejores merengadas, las golosinas, aquí las consigue en el Estadio Unbarquisimeto. Hoy, visitando las águilas del sur y al nido del cardenale. Estamos llevándoles el show de las loterías. Estamos felices y contentos, porque también ustedes ganan con nuestra información de la bola loca. La bola loca, mi pueblo. La información matadora los domingos, la de la bola loca de la Lotería del Zulia. El saludo y los buenos días, de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Tierra y a todo el equipo ganador del show de las loterías, para jugar, ganar y cobrar con el show de las loterías. Bueno, mejor imposible. El único animalito fuerte, 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 fuerte. Ayer era el once el gato, para el loto activo, para el loto activo, para el loto activo. Todos nuestros suscriptores recibieron el once el gato como el único animalito fuerte para el loto activo. Salió a las 2 de la tarde El 11, el gato Que era el único animalito fuerte para el autoactivo No se quede fuera de la movida No se quede fuera la jugada No se quede fuera de la jugada Le vamos a dar de regalo El 1, el carnero El 1, el carnero El 1, el carnero El 16, el oso El 16, el oso El 16, el oso El 16, el oso Y el 32, la ardilla El 32, la ardilla El otro, el animalito fuerte Y viene por los 10 Viene por los 10 Anotate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Por cierto, le vamos a dar el animalito fuerte Y la tripleta Granita Anote para la granita El 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello El 25 la gallina, el 25 la gallina El 25 la gallina, el 25 la gallina Y el 31 de la lapa, el 31 de la lapa El 31 de la lapa, el 31 de la lapa Pero, hay uno Es por los 10 Ese es el animalito fuerte para la granita Anotate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte Y la tripleta Cuacharo, activo 33, 54 y 70 33, 54 y 70 Bueno y vamos a darle Todo, todo, todo para el guacho del activo Son 33, 53, 54 y 70 33, 53, 54 y 70 De esos 4 Uno solito es el más fuerte Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Triple chance en línea Ayer teníamos por cierto El 846 Salió el 684 En el A De la 1 de la tarde Salió en permuta Teníamos el 846 Salió el 684 Salió en permuta El triple A De la 1 de la tarde Aquí están los regalos para hoy 1 de la tarde 63, 64, 65 63, 64, 65 63, 64, 65 Triple chance A y B de la 1 de la tarde Hay que jugar terminal Y hay que jugar triple El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y el triple por un bolívar Paga 600 bolívares Para que reciba los triples Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Va a recibir Los triples 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Perdiente A toda la afición Porque hay Parle ganador Para ti Claro que si Hay Parle ganador Para ti Claro que si Hasta las 8 8 8 8 8 De la mañana Tienes chance De pedir tu Parle Gratis Solamente por Whatsapp Solamente por Whatsapp Solamente por Whatsapp Lo escucharon clarito Solamente por Whatsapp Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Escriba su nombre Y la palabra pelota Y lo vas a enviar Solamente por Whatsapp Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle Gratis Para ti Fútbol Mundial NBA NHL Salud Y suerte Para todos Continuamos El show El show El show De las loterías Gracias mi pueblo Porque anoche Fueron muchísimas Las llamadas También Los mensajes De texto De agradecimiento Y sobre todo Los que están suscritos Con este servidor Porque llenaron En la nevera Y Alirio Cabrera Me decía Ya la gente A las 4 y media De la mañana Él abrió a las 4 Y ya a las 4 y media Estaban los tercios Cobrando En Carmen 2000 Calle 42 Entre 20 y 21 Ahí está el Popular Pantera El que abre Todos los días A las 4 de la mañana El Popular Pantera En Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera Suscríbete Con el travieso Daniel 0412 534 7511 La suscripción Mi pueblo Del travieso Daniel Y esta noche Después de finalizado El encuentro De los navegantes Del Magallanes A disfrutar De los clavos Del travieso Daniel Con la información De José Rodríguez Bongo En el equipo Ganador Con el Chalanero José Luis Santos Johnny Rodríguez Y este servidor El travieso Daniel Después de las 10 Al finalizar El encuentro Del Magallanes Búscalo también Búscalo a través De la web Radio Popular 1130 AM Punto Estamos con los regalitos Mi pueblo Que llegan en nombre De Loto Sport Lotería Sport Lotería Del amigo José Gregorio Gallardo En la carrera 18 Esquina calle 49 También está Mi pueblo En Cabudar En la avenida La Mata Frente a la plaza Y también En la avenida Varga Entre 19 y 20 Vendiendo el carrusel Millonario Vendiendo la bola loca Todo lo concerniente En animalitos Y lotería Ahí está Sport Lock Lotería Y Sandro Sánchez En el imperio De la suerte Y el cafecito Doña Yolanda Las grandes tripletas Las tiene Sandro Sánchez Busca buena banca Ahí está Nuestro gran amigo Como lo es La comercializadora Barrio De Fernando Barrio Mi regalito Para hoy 614 Voy a insistir Con el 14 Que se los di ayer Abierto En especial Hoy abierto 614 El 12 Y el 21 En los animalitos Cierra Nuestro gran amigo El chalanero José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en Youtube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triples Toto Y sabes por qué Porque estamos Los mejores pronosticadores De Venezuela Los originales Los auténticos Estamos acá En el show De las loterías Bueno nos preparamos Para un día miércoles Ayer Pegamos Y ganamos El águila 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 Y lamentablemente La jugada Que teníamos montada Con el Chivo Ahí estaba Nos faltó Un poquitico De suerte Para la información Del chivo La gente que está Llamando Por favor Espere que termine El programa Para que usted Se comunique Con este servidor Y así lo podré Atender En el programa Así que agradezco A la gente Que está llamando Que al concluir Mi programa Me pueden llamar Para suscribirse Yo sé que mucha gente Se quiere suscribir Mucha gente quiere ganar hoy Mucha gente sabe Que la información fuerte Para hoy Es con el triple De la lotería Del Zulia Pero aparte de eso Nos gusta Dos animalitos En la granjita Y nos gusta La tripleta De lotoactivo Hay vida Super vida Ayer El águila Era la jugada Que teníamos allí En la mañana Lamentablemente La jugada En la tarde La teníamos montada Para la granjita Lamentablemente Se nos fue Para lotoactivo Y hay que ser honesto Y sincero Hoy es un gran día Hoy es el día Y mucha gente Que está afiliada Sabe a lo que yo me refiero Sabe a lo que estamos jugando Y sabe Cómo jugar Si usted se quiere Formar parte Del grupo Del chalanero Hay chance Hay oportunidad Y hoy es un gran día Para que usted se suscriba Hoy es un gran día Para que usted se afilie Gracias a la gente Que estaba llamando Y gentilmente Ahorita a las 7 de la mañana Los puedo atender a todos 0414 348 0542 0414 348 0542 Ni hablar De lo que va a suceder Este fin de semana Acá En nuestro patio En el Hipódromo Arranconar Recuerda que la sexta válida Es el clásico Del Caribe Que se estará disputando En el Hipódromo De Panamá Vamos con las proyecciones Para que sigan ganando Hay vida señores Hay vida hoy Con Zulia Hay vida Venezuela Hay super vida Venezuela En lo toactivo Y la granquita Caliente Gallo Toro Toro Gallo Rompebanca Cochino Tigre Tigre Cochino El Caliente Chivo León León Chivo Y más vendido Camello Mono Mono Camello La serie Del 20 Al 29 Caliente 25 27 Y 29 Y los Moro Moro 66 22 22 22 66 Aquí hay vida Y esta tarde Lo que Venezuela Le gusta jugar Lo que toda Venezuela Le gusta jugar El solo Solito Solo Si señor Lamentablemente Teníamos para las 5 De la tarde El Chivo Pero en lo toactivo Y nos salió en la granjita Y lo que verdad 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 Nos dolió Bastante La información Que le había dicho Ayer La información En Chance Mandamos a jugar Por Chance El 063 A las 7 De la noche Y lamentablemente Nos salió El 065 Hay vida Hay super vida Que tengan buenos días Hasta mañana Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales